un cordial saludo soy jose peña el que te acerca el mundo de la tecnología tres formas fáciles de conectar tu cámara de seguridad wifi a tu teléfono con la app 365 can estas cámaras que son compatibles con la app 365 can también son compatibles con otras dos apps la vi365 y la hd wifi can pro tengo los vídeos tutoriales para que puedas probar cuál de esas tres apps te gusta para que puedas ver tu cámara de seguridad wifi en tu teléfono te dejo los links en la descripción también voy a colocarlo aleatoriamente en la tarjetita que te va a aparecer allá arriba ok excelente descargamos e instalamos la app 365 can como hacemos para agregar nuestra cámara de seguridad wifi a nuestro teléfono vamos a darle acá al más seguidamente vamos a seleccionar la primera opción ap conexión esta es una conexión directamente que se hace entre teléfono y cámara seguidamente seleccionamos el botón que podemos observar en la parte de acá abajo ahora sí ahora vamos a identificar cuál es nuestra cámara de seguridad wifi que está en modo hotbox y nos va a permitir establecer la conexión directa entre teléfono y cámara como lo vamos a identificar por lo general este tipo de cámara comienza por las letras dgb como podemos ver en esta que tenemos disponible aquí pero también puede comenzar por con dgk y también puede comenzar por dg o en este caso vamos a seleccionar la que corresponde a esta cámara esperamos que se conecte directamente o establezca la comunicación entre cámara y teléfono acá lo tenemos vamos seguidamente a darle atrás y vamos a darle atrás y automáticamente me debería aparecer la cámara aquí la tenemos vamos a abrirla excelente acá yo lo puedo ver como podemos observar ya se estableció la comunicación entre cámara y teléfono pero nosotros vamos a asociarle nuestro router que tengamos en nuestra casa con acceso a internet para que para que la podamos ver en cualquier parte del mundo si lo dejamos de de esta forma simplemente cuando salga si tienes tu cámara en tu casa si sales fuera de tu casa te vas a tu trabajo no lo vas a poder ver vía remota vamos a darle acá configurar network y aquí yo le voy a asociar el wifi que ustedes tengan en su casa el router yo le llamo wifi para que sea más fácil de entender para ustedes por lo general las personas le colocan ese nombre vamos a seleccionar aquí la red que nosotros queramos asociarle yo le voy a seleccionar este jp tecnología seguidamente vamos a colocar la contraseña de tu router esa que utilizas tú para conectar tu teléfono a tu wifi si nos equivocamos acá no simplemente no nos va a funcionar ya la coloque para asegurarnos de que la estamos colocando correctamente le podemos dar a o podemos seleccionar esta opción y ella va a mostrar los caracteres que están ocultos en esta casilla vamos a darle acá seguro y esperamos que se conecte o se configure automáticamente ya me dijo que si esperamos un ratito más excelente dijo que está ready vamos a abrirla aquí se conectando esperamos un ratito y ya está nuevamente online ya la cámara me habló vamos a expandirla y aquí lo tenemos segunda forma de conectar nuestra cámara de seguridad wifi a nuestro teléfono pulsamos el botón más seguidamente vamos a seleccionar la segunda opción que podemos observar pulsamos allí aquí nosotros le vamos a asociar el router que ustedes tengan en su casa o en su oficina donde se encuentra en la cámara el llamado wifi si no está automáticamente en esta opción ustedes pulsan aquí y van a seleccionar el router correspondiente aquí ya me aparece automáticamente porque porque ya estoy conectado a la misma acá lo podemos observar estar estoy conectado seguidamente vamos a ingresar la contraseña de su router en esta casilla donde dice password ya ingresé la contraseña puedo certificarla en este botón que podemos ver aquí me va a mostrar los caracteres ocultos vamos a darle next seguidamente vamos a seleccionar ahora la cámara para hacer la asociación cámara router y teléfono como lo vamos a hacer vamos a pulsar este botón y vamos a seleccionar la cámara correspondiente en la lista de red disponible ya sabemos que es esta esperamos un ratito ya esté conectado a nuestra cámara vamos a darle acá atrás seguidamente vamos a pulsar el botón atrás excelente acá me dice que está online vamos a proceder a abrirla de esta forma ya automáticamente lo puedo ver en cualquier parte del mundo teniendo red de datos mi teléfono contratado sus servicios de internet y también el internet disponible en su casa con su proveedor de servicio acá lo podemos observar tercera y última forma de conectar tu cámara de seguridad wifi a tu teléfono con esta app 365 can esta vez vamos a hacer un paso antes de ingresar a la app nos vamos a ajustes vamos seguidamente a las opciones de wifi vamos a seleccionarla acá y vamos a ubicar la cámara correspondiente ya sabemos que es esta dgb dice que ya está conectado y minimizamos acá y ahora seguidamente vamos a abrir nuestra app excelente ya le voy a decir acá mientras tengo uso permitir que limpie la caché por eso me lo está pidiendo nuevamente aquí ya está automáticamente conectada a nuestra cámara aquí lo podemos ver localmente pero también lo podemos asociar a nuestro router para que podamos ver en cualquier parte del mundo este método es parecido al primero vamos a darle acá y seguidamente vamos a seleccionar nuestro wifi o nuestro router que tengamos en nuestra casa o en su oficina donde se encuentra la cámara vamos a colocar la contraseña le reitero coloquen la correcta porque sencillamente no le va a funcionar ya coloque la contraseña le voy a dar acá seguro esperamos dice que está satisfactorio dice que la cámara se está restaurando esperamos ya está en línea esperamos siempre que se paciente no interrumpir ningún tipo de proceso que esté ocurriendo porque si no no nos va a funcionar vamos a pulsar aquí y aquí lo tenemos ahora sí esto ha sido todo recuerden ver mi vídeo tutorial acerca de cómo usar esta app explico las distintas funciones que podemos nosotros configurar en la misma así como también explico cuáles son las opciones que tenemos disponibles para ver esta cámara de seguridad wifi en un segundo un tercero un cuarto un quinto teléfono los que ustedes tengan recuerden también ver mis vídeos tutoriales por si te falla la interconexión entre los distintos dispositivos tengo dos vídeos tutoriales muy buenos donde explico las distintas fallas que puedan presentar y las soluciones posibles que puedan ustedes hacer a su cámara de seguridad wifi y a su teléfono para que la puedan ver correctamente ahora sí chau hasta la próxima